Hola a todos hoy les vengo a presentar una nueva serie en el canal, que se tratará de yo leyéndoles la historia de los archicómics de Sonic, y antes de empezar el vídeo voy a explicarles algunas cosas, bueno voy a empezar desde el primer cómic hasta último cómic, y se estarán pensando que es obvio que tienes que hacerlo del principio al final, pero es que en los primeros cómics no tienen una historia aparente solo, son historias al azar si quieren déjenme los comentarios, si quieren que el empiece desde que empieza la historia la verdadera historia, o prefieren que la haga desde los primeros cómics que no tienen ninguna historia aparente que solo son al azar y para que se entretengan solamente hasta que empiece la verdadera historia, o quieren que empiece de una vez, la historia eso está a su elección, solo tienen que dejarme en los comentarios cual de las dos quieren, y otra cosa yo estaré usando esta voz o sea el loquendo para hacer estos vídeos, pero en otros vídeos no lo voy a usar, se estarán preguntando porque, es mismo tiempo que esté jugando y usaré esta voz solo para los cómics porque creo que es mejor hacerlo así ya que solo solo tengo una voz pero en el loquendo tengo más de una voz así que, puedo ponerle a cada persona una voz, diferente aunque no son tantas en español así que a veces tembre que tener que usar la misma voz para uno que otro personaje, o si quieren puedo hacer que todos tengan la misma voz la que estoy usando justo ahora para que sea más sencillo, para mi ya si traer los capítulos más rápido, todo está a su decisión, todos ustedes son los que deciden, y una cosa más si quieren que suba otros tipos de cómics como los de IW de Sonic, pues me avisan y así subiré otro cómics de como los de IW, bueno eso sería todo así que si tiene preguntas déjenme los comentarios no olviden dejar su like y compartir el vídeo y suscribanse para que yo suba los vídeos más rápido, y eso sería todo así que disfruten el cómic, adiós. Sonic de EGO, en, encuéntrame en la máquina del arbusto, y el erizo, arte 1. Eggman. Tú has arruinado mis malé o los planes por última vez, uy tus amigos del Freedom Fighters han destruido mi fábrica de robots y frustrado mis sucios planes, er, planes. Hágalo, oh. Único, circular. Hágalo. Ahora pagarás el precio. Y... Grrrrrr, qué patético, yo el gran Ivo Robotnik, reducido a romper una piñata hecha a semejanza de mi archi enemigo. Oh, pero están muy buenos amo. Pruebe uno de estos taramelos de trema. Investigador y exploradores Batpod 693-478-92 reportan 12. Para usted, oh guardián de la grasa. Una planta. Tú tienes el valor de traerme una planta. Tu cubeta de tornillo sin valor. Tú conoces mis reglas. Nada de cantar, reír, leer, animales tiernos, bailar, y sobre todo, nada de plantas. Pero... Amo la planta no es orgánica es mecánica la he llamado, Krupsu. Bozozoto, flitzk pujirr. ¿Qué fue eso? Mire. Gatzox. Es verdad es una máquina. Heil, Robotnik. Ulb, y una aterradora además. Cielos. Frete muy rápido. Me tiene atrapado. Ayuda. Un concepto muy interesante. ¿Cómo puedo usar Krupsu en contra de Sonic y sus amigos? Con ayuda de este burrobot, que sembrará la semilla modificada, en el gran bosque, su mantecosidad. Observe cómo cava una zanja mientras siembra las semillas de la destrucción. Un hermoso, y macabro plan. Uno que solo yo pude idear. ¿No es así, Burrobot? ¿O quieres ser promovido hacia el departamento de piezas de repuesto también? Ese sí señor, nn no señor, todo lo que usted diga. Detengo este cómic para hacer un importante anuncio, el anuncio es que el 83% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas, y eso es muchísima gente así que, dale like y suscríbete y si no estás suscrito que esperas, al hacerlo así harás que suba los vídeos más rápido buenos y nada más, que decir sigamos con el cómic. Mientras, en la villa subterránea secreta de Cótole. HMMM la princesa Sai discute una estrategia con Sonic en lugar de mi Antoine y de Colette, líder militar de los Freedom Fighters. Lo dudo Sal, tal vez con un marco de aluminio. Pensé que se vería bien doble apelmazado. Me siento tan celoso, porque ella nunca me nota. Vamos a preguntar a Antoine. Ant. Ant. Él está perdido en sus pensamientos, y viejo. Bien perdido. Eh, quizás la trato muy formalmente. Tal vez, le deba apelar más a su lado femenino. Cartas, dulces, flores. Eso es, le prepararé un hermoso ramo. Algo inusual. Ah, aquí hay una única avistadariedad de flora. Tú estás a punto de encontrar algo único, debilucho. Ay, eh, eh. Santo Dios. ¿Escuchaste eso? Sí. Vino de la superficie. Vamos, Ali. Es tiempo de mi aparición. Este cómic se llama Sonic del Geog, ¿no es así? Y yo, y yo, es momento de ir al bosque. Mira. Wow. Una horrible planta tiene enredado a Anti-1, Er, Antonio Dwin-1, Human Dio-1, es decir, lo agarraron. Aléjense. Sálvense ustedes. Yo estoy perdido. Fin de parte 1. Bueno chicos y chicas de la audiencia, ya se acabó la primera parte de este cómic. Si quieren la parte 2 solo denle like, suscríbanse, compartan y no olviden activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba video o shorts a mi canal. Bueno, eso sería todo, así que chao.